con un poquito de miedo aquí pero ahora les vamos a presentar un sketch que está muy bueno escuchen al tigre ya se enojó aquí con Chris Chris de que se trata el sketch es un sketch cuando hay una pareja que le gusta caminar pero al final de cuentas la chava opta por elegir a alguien que no tiene ese medio de transporte tiene otro medio de transporte que es un poco humilde no China pero está muy bueno los peregrinos le pusimos ya ya se enterarán porque ahora vamos a verlo y Chris va a seguir aquí con el tigrecito JP tigre junior hola Gaber ¿cómo estás? bien y tú? bien muy bien vamos a la casa ¿no? ya es bien tarde flaca corazón qué bueno que te gusta caminar conmigo ser esa parte peregrino que tenemos dentro se viene ya el 24 entonces peregrinar es parte de nosotros y estar buscando como que el amor no buscar la satisfacción entre tú y yo eso me encanta te amo mi amor yo también te amo mucho me encanta caminar contigo sí a mí también no te importa el transporte público los camiones el ruido el smog el olor a sudor de los trabajadores sé que no te interesa pero te amo mi amor claro que no me importa vamos mi amor gracias por amor hola mi amor ¿cómo estás mi amor? hoy es otro día más para que seamos peregrinos viene el 24 hay que peregrinar todo el día vamos a caminar otra vez sí mi amor vamos el estilo hippie la cop 16 todos los tal como que junto de vosotros ¿no? mi amor tengo que decirte algo te gusta ser peregrina mi amor claro es el espíritu peregrino mi amor ¿qué pasó? no lo que pasa es que ya tenemos que terminar ¿es acaso que no te gusta nuestro medio de transporte? es que lo que pasa es que nuestra relación ya no funciona no es que no me gusta ser peregrina me encanta ser peregrina pero la relación ya no va como antes es que mi amor te entiendo mucho ni modo ¿qué le voy a hacer? ¿estos no son brechas? los bonitos negritas bien yo mamá votes sí por el señor mochi eso no son brechas quítate que esas no son brechas mi amor Mi amor, mi amor eres tú mi amor Ya, acelera, acelera Ching, creo que no era